Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari y bueno, aquí estoy, que acabamos de llegar de la playa, mis niños y yo. Y voy a preparar unos espaguetis a la carbonara, pero carbonara sin nata, que los hice por primera vez hace unas semanas y a mis niños les encantó. Y hoy voy a hacerlo de nuevo, que me lo han pedido, y digo, pues os voy a enseñar cómo lo preparo. Bueno, pues lo primero es poner el agua a hervir, yo le pongo solo sal, y ya cuando está hirviendo le vamos a poner los espaguetis, que a mí me gusta ponerlos partidos así por la mitad. ¿Tú sabes que en Italia es sin techo, eh? Sí. Ahora, mientras que se cuecen los espaguetis, vamos a poner en una sartén sin aceite el bacon. Y vamos a dejar que se haga. Bueno, pues ya está tostadito, mirad la pinta que tiene, huele súper bien. Aquí, fijaros cómo ha soltado grasita, pues lo vamos a dejar aquí. Ya están los espaguetis listos, pero antes de escurrirlos, vamos a coger un poquito de agua de la cocción. Vamos a ponerlo aquí, en un vaso. Rallamos bastante queso, lo suyo es parmesano, granapadano, pero yo como no tengo, le voy a poner de oveja añejo. Aquí está el plato de queso rallado, voy a pasar el queso a un recipiente más grande. Y ahora vamos a poner aquí, cuatro yemas de huevo. Bueno, ponemos un poquito de pimienta, un poquito de nuez mojada. Mezclamos un poquito. Le vamos a poner el bacon con el aceitito que ha soltado. Y le vamos a poner agua de la cocción. Y ahora aquí le vamos a poner los espaguetis. Lo mezclamos todo bien. Y con el calor de los espaguetis que están todavía calientes, se va a hacer el huevo. Y ahora los voy a probar. Están de verdad buenísimos. Se quedan súper cremosos. Sabe un montón a queso. Y están de verdad súper ricos. Probarlo y me decís. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Dadle a la campanita para no perderte ningún vídeo que es gratis. Y nada más. Muchísimas gracias por verme un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo.